El Yo Soy nos llama, el Yo Soy nos congrega, el Yo Soy va rumbo a la cruz. Qué rico llegar a este día de la semana, de esta semana, de manera muy especial, juntos en torno a la presencia del Maestro que nos congrega, que nos llama precisamente a su mesa, a su altar, a su casa, que nos invita al cielo y la experiencia de resurrección. Hoy con el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, mientras comían, dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido. Entonces, preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Señor, Tú eres bueno Realmente bueno Nadie como Tú en bondad Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias Por tanto que me das Por tanto que me amas Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien Gracias, Señor Gracias Siempre gracias por Tu amor Amén Con Jesús siempre se está de fiesta Con Jesús siempre se está comiendo Siempre se está bebiendo Siempre se está en la alegría y en la dicha Lo saben sus cercanos Lo saben los lejanos Lo saben sus discípulos Sus amigos Incluso fulano Que ni lo conocíamos Un tal fulano Resultó préstandole su casa Su mesa Los suyos También para celebrar con él Precisamente esta fiesta De ser pan Bajado del cielo Ahora Miren No se ha visto escrito De parte de ninguno de sus discípulos Que alguno haya comido Precisamente de su mismo plato De su mismo pan De su mismo bocado Termina siendo aquel El que lo entregó Quien come De la realidad más íntima Que es su propio plato El Sacado de la boca Del mismo Jesús Otorgándole También incluso El amparo Y la protección Ustedes se alcanzan a imaginar No el hecho De que Haya sido Judas El que lo haya entregado Sino El dolor La nostalgia De un hombre Ver Como Como por culpa Lo mejor De las decisiones De un amigo suyo Porque era su amigo Porque es su amigo Pues se haya dado Precisamente Toda esta situación Para finalizar Este momentico Mateo Que es precisamente El evangelio Que estamos leyendo Hoy Coloca en dos ocasiones Una expresión Y es Soy yo Soy yo En primer lugar Acaso Soy yo Acaso Señor Cuando le preguntan Todos los discípulos Y posteriormente Cuando es Judas Quien pregunta Soy yo Acaso Maestro Ese soy yo Podría haberse Visto Escrito De una manera Mucho más Natural Y es Yo soy Ahora El nombre De yo soy Está reservado Únicamente Para Dios Por eso Ninguno de ellos Puede decir Yo soy Que es lo que Vamos a ir viendo Durante Todos estos días El yo soy Nos llama El yo soy Nos congrega El yo soy Va rumbo A la cruz Dame la alegría Señor En este día Para contagiar Felicidad Dame sabiduría Para transmitir Bondad y justicia Dame humildad Para aceptar Mis errores Dame paciencia Para no perder La sonrisa Dame tu presencia Y todo Saldrá bien A veces Es Muy difícil Dejar de pensar En una realidad Humana No sé Si humana Más bien Inhumana Diría yo Porque a veces Solemos esconder Nuestros errores Bajo la humanidad Cuando decimos No es que Es que yo pequé Porque soy humano ¿Quién le dijo a usted Que por ser humano Pecaba? Yo creo que más bien Al revés Porque eres Inhumano A lo mejor Cometiste ese error Si no Dios No se hubiera hecho Humanidad En Jesús ¿Si? Pero A propósito De Como inicia Precisamente El evangelio El día de hoy Es Es muy curioso Porque Es Judas Planeando Cómo va a entregar Al maestro Es Judas Planeando Cómo va a hacer Para entregar A este divino amante Yo les aseguro algo Si fuésemos tan inteligentes Para hacer el bien Como lo somos Cuando hacemos el mal Yo creo que estaríamos En otro En otro hábitat En otro ambiente Somos tan creativos Tan imaginativos Tenemos Una iluminación Propia Para la maldad Que nunca Se nos llega A ocurrir A la hora De hacer La bondad ¿No? Va hasta allá Le pregunta A ellos Bueno ¿Y ustedes Que me van a dar Si se los entrego? Claro Judas sabía Que Jesús Era posesión De él Que era de él Por eso Por eso dijo Que Cuánto le iban a dar Si él Se los entregaba Si no fuese Posesión De Judas No tendría Cómo Ahora Jesús Amaba A Judas Por eso Judas Tomaba posesión De él Yo creo Que Definitivamente A medida que va pasando Estos días La confrontación De cara al corazón Se va haciendo Cada vez más fuerte Porque el deseo De amar El deseo De perdonar El deseo De ser mejor De corregir Aquellas cosas Que hay que corregir Cada vez es más grande En eso consiste La alegría Del cristiano De día Tras día Parecerse más Por configuración Por transformación Divina A este divino Maestro Desde aquí Oramos Por cada uno De nosotros Es muy bello Si ustedes Se dan cuenta Detrás de mí En la capilla Del niño Jesús De Praga Ubicada aquí En la parroquia Nuestra señora Del Carmen En Sonzón Se encuentra La cruz Y se encuentra Precisamente Este pasaje Del bautismo De Jesús La vida Plena Del bautizado Debe tener Su culmen En la experiencia De la cruz Que se entrega A los demás Para poder vivir Una vida Resucitada Oramos por nosotros Oramos por los nuestros Por aquellos Que están en el corazón Por aquellos Que nos han hecho Daño Por aquellos Que nos han traicionado Y por los que hemos Traicionado También Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Agradecerles a todos La disposición Estos días Ya en preparación El corazón Cada vez Empieza a latir Con más fuerza A propósito Sin duda alguna De estas festividades De este tribu Y de la presencia Del Señor Vivo y resucitado Que nos ayuda A encarnar El Evangelio En nuestra vida Y en nuestra historia Amén Amén